Una pastora yo vi una hija hermosa De mi chiques yo la adorí más que ya no mi De mi chiques yo la adorí más que ya no mi Un día que estábamos en la huerta sendados Le dije yo por ti mi flor me muero de amor Le dije yo por ti mi flor me muero de amor Le dije yo por ti mi flor me muero de amor En todos sus brazos me apretó por amor me besó Me respondió con dulzor sos chico para amor Me respondió con dulzor sos chico para amor Me respondió con dulzor sos chico para amor Me engrandecí y la busqué otro amor y la perdí Ella se olvidó de mí Más siempre llora a mí Ella se olvidó de mí Más siempre llora a mí Más siempre llora a mí Más siempre llora a mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.